Ha establecido ya la comunicación telefónica desde Toronto con el ministro de defensa, el doctor Pedro de Ottawa, perdón, con el ministro de defensa del doctor Pedro Cateriano Avellido. Es una visita oficial, los ministros de defensa de ambos países han suscrito un memorándum de cooperación, de eso también vamos a conversar, pero como es natural, el día de ayer hemos escuchado un llamado imperioso, dramático, de trabajadores peruanos que están bloqueados por el paro cafetalero en Colombia, y efectivamente solicitaban la posibilidad de contar con un apoyo inestimable, sin duda, de la Fuerza Aérea del Perú y del gobierno, para poder trasladarse aquí, al Perú. Ministro, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, Raúl, acá con un poco de filo, pero... Bueno, bueno, sí, frío y nevada, pero que no es nevada arequipeña, dicho sea de paso. No es nevada arequipeña, no es nevada arequipeña. Bueno. Bueno, en realidad se trata de una visita importante, hemos firmado el día de ayer un convenio, un memorándum de entendimiento en el ámbito de la defensa con el ministro de defensa de Canadá, solo lo tienen en América, o solo lo tenían, mejor dicho, en América del Sur, Chile y Colombia. Este convenio va a potenciar la relación entre ambos países, va a incrementar el emplenamiento, sobre el intercambio de caretes, y eso es muy importante, ¿no? Así que, bueno, a partir de este momento también se abren otras posibilidades de cooperación en el ámbito de la defensa. El día de ayer también he conversado con el ministro de defensa sobre posibles apoyos para la zona del Braem, sobre todo un tema que nos preocupa del mejoramiento de las bases, y en ese sentido creo que la visita ha sido positiva. Sin duda. Y respecto al tema de Colombia... Es lo que le iba a decir, permítame que entramos de plano al tema este de los compatriotas varados por el paro cafetalero en Colombia. Sí, el día de ayer ya que se dispuso el envío de aviones para que la Fuerza Aérea inicie el traslado de los compatriotas que se encuentran abandonados en Colombia. Confío que a partir del día de hoy estos vuelos puedan ayudar a nuestros compatriotas que están abandonados en Colombia. Así que esto ya ha sido coordinado con el comandante general de la Fuerza Aérea, el general Figueroa, y dentro de un momento voy a llamar para pedirle un reporte sobre el programa de vuelos establecido. ¿Que empezarían cuando? Perdón, ministro, si puede reiterar, por favor, porque ayer había la duda de en qué momento comenzarían estos vuelos. Perdón, no estoy estado muy bien. Sí, ¿cómo está? Primero, buenos días. No, el inicio del cronograma, porque los familiares estaban preocupados, querían saber cuándo empezaba y si solamente los van a llevar a Piura. El cronograma en el transcurso del día se va a dar a conocer, pero ya la decisión política de apeliar el traslado está tomada. O sea que les pediría a los familiares un poco de calma y voy a también coordinar con la Fuerza Aérea para que publique una nota de prensa indicando los horarios a los cuales se van a realizar. Inicialmente esa Piura, el traslado, pero nos contaban que la gran mayoría son del sur del país, de Puno, de Cusco, etc. Y ellos decían si de pronto el avión podría ir un poquito más allá y no dejarlos tan lejos. Bueno, esa parte operativa confío en que se podrá superar y en todo caso, una vez que esté en el Perú, ver las medidas, porque esto también tiene un alto costo no presupuestado, pero ver la forma en que se podría hacer el traslado, intentaré en la mañana también coordinar con el ejército y la marina que también tiene, sobre todo la marina que podría apoyar con un avión Fokker para ver si también pueden ayudar a trasladar desde Piura o hasta otra zona del país. Lo importante es que retornen al país y ya de esa forma poder planificar el traslado. Bueno, pero llegando, llegando o retornando usted al Perú, se va a encontrar de nuevo con un sólido movimiento, esta vez ya, de enjuiciamiento al gobierno, al Estado, por parte de ex militares, ex gente de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, por este problema de los sueldos. ¿Cómo, por el descurrir del tiempo, están ustedes interpretando desde el gobierno este tema que efectivamente es un factor de agitación y de preocupación? Raúl, desde el inicio del proceso de la reforma salarial y pensionaria, nosotros dijimos que íbamos a actuar con prudencia fiscal, porque sabemos que cuando uno gasta más de lo que tiene, genera inflación, y esa inflación afecta a la economía de todos los peruanos. La reforma salarial y pensionaria, algunos la critican porque los oficiales en actividad ganan más que los oficiales en retiro, y eso es natural. Por ejemplo, un coronel que está en plena acción militar actualmente en el RAE, necesariamente tiene que ganar más que un coronel que está en la situación de retiro. Lo cierto del caso, Raúl, es que en los tramos que se ha aprobado para realizar esta reforma de sueldos y de pensiones, el Estado va a invertir cerca de 14 mil millones de soles. Es un esfuerzo fiscal muy importante para el legado nacional. Entonces, no estamos hablando de un aumento mínimo, es una cantidad considerable la que vamos a dar. Y de otro lado, se están respetando todos los derechos. A diferencia de usted o de los paneles que se encuentran en la radio en este momento, o en mi caso, cuando nosotros nos jubilamos, no recibimos una pensión del Estado, ni tampoco ocurre que podamos tener acceso gratuito a la salud, tener hospital, medicinas, etc. Yo quisiera también un poco de objetividad en el tema. El Estado está haciendo grandes esfuerzos. Lo que no podemos, lo que no se puede, la caja fiscal no resistiría, es que los militares en actividad ganen lo mismo que los militares en actividad. Ahora, mire, lo que dicen estos militares en retiro es que, independientemente del asunto económico, hay una cuestión legal, incluso constitucional, ellos dicen que no pueden quitársele el derecho de la ley 19.846, les aseguraba que pasaban a ganar el mismo sueldo que cuando estaban activos, y por eso, pues, anuncian las acciones de amparo. No, no, porque en primer lugar no se les ha quitado nada. Lo que se ha hecho a nivel pensionario es crear dos fondos. Aquellos oficiales que se encuentran en situación de retiro y estaban sujetos a esa normatividad legal, se les ha respetado. A ningún oficial en retiro se le ha disminuido la pensión. Lo que se ha hecho es crear otro fondo para los oficiales que, a partir de este año, han ingresado a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Pero los que ya tenían ese derecho no se les ha concultado. Bueno, ministro, es un tema importante y que, como le digo, lo está esperando. De modo que le solicito la posibilidad de poder conversar en la próxima semana en una entrevista especial para tratar el tema. Perfecto, encantado.